Televisión y Movimiento Auditorio saludándole con un gran gusto, ya es el momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano Antes que nada déjeme darle un agradecimiento a todas estas personas que se han tomado la molestia De emitirnos su opinión en torno a los temas que estamos abordando aquí en este programa Hecho especialmente para usted, para atender estas situaciones que le están provocando alguna incomunidad Que le aquejan y que es necesario que las autoridades conozcan Fíjese, auditorio, que el lunes pasado tuvimos aquí un caso que quisiéramos No hubiera ocurrido la muerte del joven Seferino Soriano Ocurrida dentro de los separos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino Es nuestra obligación atender todos los comentarios que se dieron con motivo de este programa Y de la denuncia que hicieron su hermano y su cuñada La exigencia de justicia sigue presente hasta el momento El fiscal de Oaxaca ha señalado que hay órdenes de aprehensión en contra de algunos involucrados Tres de ellos elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino Que ya se dieron a la fuga Y precisamente con relación a este tema Le agradezco muchísimo a las personas que a través de la página de Espacio Ciudadano Pues se tomaron la molestia de hacer comentarios sobre este asunto Ayusi Soriano nos dice, bueno, él nos pregunta cuál es el Facebook, cuál es la cuenta De la señora de Azul, la cuñada de Severino Porque le gustaría estar al tanto de lo que está sucediendo con este caso Bueno, le informo a Ayusi Soriano que la página que estas personas crearon Precisamente para denunciar la detención arbitraria, tortura y la muerte de Severino Soriano Se llama Todos Somos Seferinos Así la puede usted encontrar a través de las redes sociales Los policías de Santa Lucía del Camino son muy prepotentes Espero que ahora sí sean castigados y procesados con todo el peso de la ley Estrella Sánchez señala Aquí vemos precisamente las imágenes de Severino Soriano Y Estrella Sánchez señala Existe mucha corrupción en el gobierno Ojalá se haga justicia Hay un grupo de defraudados en la costa Que desde hace ocho años no se nos hace justicia Dan audiencias en el gobierno Y no se presentan en mesa Sus funcionarios son incompetentes en sus cargos Maguito CB señala Bueno, que levanten la voz Solo así hacen caso Es muy indignante todo esto Lamentablemente en Oaxaca no existe justicia Todo es una porquería Tengamos fe en que alguien pueda hacer algo Y salga toda la verdad a la luz Tengamos fe y pidamos a Dios Para que los conduzca a hacer lo correcto Y se haga justicia Me da mucho coraje Esto es lo que dice Maguito CB Princesa tibetana Pregunta a qué hora se iba a transmitir el programa Bueno, ya se repitió el día de ayer Vicky Villanueva Cruz Ella hace una expresión muy fuerte En contra de los policías Y señala que tienen que pagar Todo lo que hicieron Villanueva Likra Pide a la población Por favor Abrir los ojos Y Alicia Leos Dice que está muy orgullosa Del valor que ha demostrado La familia de este joven Al no quedarse calladas Y hacer esta denuncia A través de Espacio Ciudadano Por supuesto, auditorio Que nosotros nos debemos A ustedes, al público Que confía en nosotros Y mientras ustedes nos den la oportunidad De compartir todas estas historias De hacerlas públicas Por supuesto Que esa es la razón De ser de Espacio Ciudadano Nosotros estamos transmitiendo En la señal 071 De Easy Nos puede seguir A través de internet www.mbmtelevisión.com Lo he mencionado siempre En las redes sociales Son un instrumento valioso Para darle seguimiento A los temas Que aquí estamos abordando Y ya lo vimos Hace algunos instantes A través de la página En Facebook Que tiene Espacio Ciudadano Usted no solamente puede conocer El contenido Sino también darnos Su opinión Como lo hicieron Todas estas personas Y sabe que También en el programa pasado Conocimos este tema De la fuga de agua El desperdicio criminal De este líquido vital En la colonia Las Flores Y también es obligación De nosotros Leer lo que opina La gente Lo que piensan La exigencia A las autoridades Porque muchas veces Estamos sufriendo Por el abastecimiento Del agua Y bueno Cuando vemos Este desperdicio Como ocurrió El lunes pasado Allá en la colonia Las Flores En la calle De Alelíes Bueno pues Simple y sencillamente La indignación Ciudadana Sale a la luz pública Héctor Alejandro Zabaleta Rojas Dice Funcionarios flojos Deberían de trabajar Las 24 horas En este tipo De situaciones Isaías Pacheco Comenta A manera de Pues De un comentario Chusco Dice Es hierve el agua De las flores Pati Toledo Dice Que bárbaro Que bruto Lupita Camarena Yeso Dice No tenemos agua Lisbet Alcántara Jacinto Dice Igualmente En el puente Valerio Trujano Y cuando uno Tira el agua Una multota Y a ellos Quien los Los multa Laurentino Miguel Dice Déjenlos Están embelleciendo Las calles Con fuentes Y nuevos ríos A poco no se nota El cambio En la nueva Administración Flor María Luis García Dice El día de mañana Vamos a matarnos Por ese vital líquido Y fíjese que si Este es uno de los temas Que preocupa Porque Se lo hemos comentado De manera Incansable De todo el agua Que hay en el planeta Solamente El uno por ciento Es agua Que puede Utilizar Para Para uso humano Para beber Realmente Es una cantidad Mínima Y le estamos Desperdiciando Como ocurrió Allá en la Colonia Las Flores Miguel Méndez Dice Que no dijeron En la mañana Que ya iba Una cuadrilla Charmín Ruiz Ramírez Él expresa Su opinión De esta manera Malditos huevones Esos ya ni la friegan Después no estemos Llorando Que no hay agua Kim Teram Dice Aquí yo tengo Una vecina Que lava su banqueta Diario Y ocupa Una pipa Cada dos días De verdad Hagamos conciencia Sobre el uso Y el cuidado Del agua Olegario Zurita García Dice No se preocupen Va a llover más fuerte Agua que no has de correr No has de beber Déjala correr No se trata de eso Se trata de que cuidemos El agua De verdad Hay muchas colonias Hay mucha gente Que sufre De la ausencia De este líquido Y mire Donde la tenemos La estamos desperdiciando Por eso también Es un tema Que le corresponde A las autoridades Porque esta fuga Fue propiciada Por el mal estado De la tubería Tere Martínez Ríos Dice Mientras que otras colonias No tienen agua Ahí se está Desperdiciando Como se lo comenté Auditorio Es nuestra obligación Darle lectura A todos estos comentarios Que por cuestión de tiempo Ya no tuvimos oportunidad De hacerlo En el programa pasado Pero hoy Hoy por supuesto Que le destinamos Este tiempo A el espacio Al tiempo Que usted se dedicó A escribirnos A hacernos saber Cuál es su sentir En torno A estos temas Vamos a Tener muchísima información De lo que está pasando Hoy en la ciudad de Oaxaca Hoy por la mañana El personal docente De la escuela secundaria Técnica número uno La que está ubicada En el bulevar Eduardo Vasconcelos Dio una conferencia De prensa ¿Sabe por qué? Porque a un ladito Pues se está construyendo Un estacionamiento Subterráneo Propiedad de un hotel Al parecer No tomaron Las medidas necesarias Y bueno Se dañó Parte de la barda Perimetral Y por supuesto Que varias aulas De esta institución Se vieron afectadas ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a iniciar El ciclo escolar? No lo saben Por eso es de que Hoy convocaron La reunión de padres De familia Y por supuesto También lo dieron a conocer A los medios De comunicación Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Auditorio Regresamos rápidamente A Espacio Ciudadano Hoy nos acompaña Aidee Reyes Una mujer Conocedora de muchísimos temas Sobre todo El tema de los migrantes El tema de De este derecho A la A la identificación Que tenemos todos Todos los ciudadanos Mexicanos Estos y muchos temas más Vamos a estar desarrollando En un instante más Aquí en Espacio Ciudadano Vamos y regresamos Este es un servicio social De Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano Ayúdanos a localizarlos Cualquier información Que conduzca al paradero De estas personas Puedes proporcionarlo Al número telefónico Del Departamento De no localizados De la Fiscalía De Justicia De Oaxaca 0180077628 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!